vale que vamos a ver vamos a ver que esta gente de del venture capital describe o subcategoriza los efectos red de dos maneras vais a ver esta que hay en pantalla y la siguiente vamos a ver ambas que son efectos red primero en base a cómo es el crecimiento del valor de la red ante aumentos del número de usuarios más es la primera clasificación la vamos a ver ahora y la segunda cómo es una clasificación en base a la morfología de la red morfología es una palabra pija de una manera pija decir la forma vale veremos y menos como eso de la forma tiene matices muy interesantes para entender ese efecto red vale vamos a la primera que recordar que era cómo evoluciona el valor del producto ante aumentos del número de usuarios vemos aquí punto 1 exponencial exponencial que es todo el mundo mira aquí a medida que aumenta el número de usuarios bueno los enunció y luego vamos a ver el detalle cada uno exponencial retardado lineal y asintótico aquí matices top de esta gente de de esta gente de del venture capital de san francisco de nfx y aquí lo más importante antes de irnos a los matices es que entendiendo esto entiendo que no es matematizable sino que hay que irse a los matices al cómo funciona el negocio vale vamos a ver el primero que es el que mejor se entiende es efectos red en los que el crecimiento del valor es exponencial vale es decir el valor de la red para los usuarios existentes crece de manera creciente es decir cada usuario nuevo que entra aporta más valor que el usuario anterior vale 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 cuando digo eso que está pasando una situación realmente diferenciada en efecto red porque a medida que ganan usuarios me estoy diferenciando muchísimo porque cada usuario nuevo aporta más valor ejemplos instagram o linkedin vale cada usuario nuevo en instagram o linkedin puede interactuar con todos los anteriores que significa que el décimo usuario aporta mucho más que el noveno que el vigésimo mucho más que el décimo que el cien mucho más que el diez que el mil mucho más que el cien que el diez mil que significa que los que tienen más se comen todo al pastel vale vamos a ver luego algún matiz de eso importante crecimiento de valor retardado vale que significa estoy retardado un concepto muy importante que vamos a definir dentro de unos minutos necesito una masa crítica hasta que llegue a un número de usuarios la red no tiene mucho valor o no tiene prácticamente valor vale pongo ahí el ejemplo de open table vale open table es una compañía que en eeuu se dedica a su software que se dedica a contactar a gente que tiene interés en reservar una mesa y restaurantes que significa para la gente que busca restaurantes que quiere cuantos más opciones mejor y los restaurantes sobre todo que quieren más gente buscando mesa yo se lleva una comisión que significa evidentemente efecto red cuantos más usuarios más valor para el restaurante tengo más opciones de encontrar gente que quiere comprar comer en mi restaurante ¿qué pasa? que para que tenga valor tanto para los restaurantes como sobre todo para los usuarios tiene que haber ya un número de restaurantes tengo que haber opciones solo hay uno dos tres no sirve yo quiero variedad y en cuanto alcanzas un nivel vale empieza a tener valor y para los restaurantes igual ¿para qué me vale que tengas una base de datos de 10 potenciales comensales? yo necesito muchos y hasta que tienes una base alta no sirve el producto ¿vale? tercera relación más lineal la ventaja competitiva es menos potente no significa que no sea potente pero es menos potente que la de arriba que es que el crecimiento de la red crece en la misma medida que el aumento del número de usuarios no cada vez más ¿vale? hablaremos bastante de ello por ejemplo ebay ¿vale? la plataforma de subastas en red ¿vale? hablaremos de por qué ahora con ejemplos ¿vale? último ejemplo de esto y luego con el gráfico hago una recapitalización de esto también el último que es muy 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 interesante ¿vale? crecimiento de valor asintótico asintótico lo habréis estudiado es una palabra asquerosa ¿vale? pero lo habréis estudiado algo en matemáticas una asíntota es algo a lo que llega a lo que tiendes a llegar pero no superas ¿vale? aquí queréis la asíntota en pantalla sería esta ¿vale? el asintótico es la raya naranja que veis en pantalla y que es este valor me acerco pero nunca lo supero ¿vale? lo defino ¿vale? y os pongo como mejor se entiende es con un ejemplo o con varios ejemplos el valor de la red para los usuarios existentes crece de manera creciente y exponencial a medida que aumenta el número de usuarios pero hasta un límite cuando llego a ese límite el crecimiento del valor empieza a decrecer hasta un momento en el que no crece más ¿vale? como mejor se ve es con dos ejemplos y el que lanza estos ejemplos bien explicados en el día de examen lo borda hablo de Uber y hablo de Amazon ¿vale? Uber entendemos perfectamente y aquí lo voy ligando a una cosa que vamos a hablar en un momento que es la parte de morfología de forma de la red ¿en Uber qué hay? en esa red que hay claramente por un lado los conductores y por otro lado los que contratan el servicio del conductor para que les lleven ¿qué quiere la gente que contrata un Uber? ¿qué cosas harían que el servicio sea placentero o que gane valor? ¿qué me dice ejemplo? cosas muy bien la variable clave es que haya muchos conductores ¿por qué? ¿Jose? ah no lo he dicho José era para atrás ¿Jorge era? ¿vale? ¿por qué Jorge? muy bien al haber más oferta hay más probabilidad de que haya un coche cerca de mi casa que significa que yo quiero ir hoy al dentista pero no quiero ir dentro de 4 horas quiero ir lo antes posible entonces cuantos más oferta haya más probabilidad hay de que tenga que esperar en vez de 20 minutos 10 entonces 10 tal lo contrato y bajo y tengo ya el Uber preparado ¿qué vemos aquí? a medida que hay más lo que llaman Uber riders más gente que más conductores pero drivers más gente que que ofrece coches como decía Jorge más valor para el usuario si hay pocos coches tengo que esperar una hora de repente hay 10 coches más tengo que esperar solo media hora de repente otros 10 coches más tengo que esperar solo 15 minutos de repente 10 coches más de repente solo 5 minutos ¿qué pasa? ¿por qué veo lo de la asíntota? porque llega un punto en que no puedo mejorar más no se puede tardar menos de 0 minutos en el momento en el que ya hay tal densidad que no tardas prácticamente nada el valor es mucho menor es mucho mayor el valor que aporta el usuario que hace el conductor que hace que yo al contratar un Uber en vez de tardar media hora tarde 25 que el que hace que en vez de tardar 7 tarde 2 de hecho Uber se ha dado cuenta en sitios con mucha densidad de uso San Francisco por ejemplo que la gente prefiere que tardes 4 minutos a 0 porque si no el Uber va abajo esperando te cobra un poco más yo quiero que tarde 4 minutos llega un punto en el que ya más no aportan ¿vale? por eso ese efecto red es potente pero mucho menos potente que un efecto exponencial cuente lo que quiera Uber ¿ventaja competitiva? sí ¿extraordinaria? no hay otras cosas que tiene una ventaja interesante pero por esta es una ventaja competitiva interesante pero no tan tan potente como un LinkedIn segundo ejemplo que veis ahí de este matiz que es muy interesante Amazon vale Amazon vamos a hablarla y va a salir como ejemplo muchísimo en la parte de ventajas competitivas porque son una pedazo de compañía de una calidad brutal y tienen ventajas competitivas por muchísimos sitios es el epítome de ventajas competitivas por el lado de la escala van teniendo marca van tienen switching cost ¿vale? costes de reemplazo y no tenían tanto efecto red pero son tan buenos que van creando productos que cada vez tienen más efecto red ¿vale? en Amazon Web Services yo creo que hay un poquito de efecto red en el Marketplace creo que hay bastante efecto red pero ahora voy al negocio tradicional el retail que sería imposible prácticamente que hubiera efecto red pues han conseguido algo de efecto red ¿con qué? con los reviews ¿cómo se dice review en español? ¿alguien me puede decir reseñas o cómo es? reseñas con coño cuanta más gente hay comprando tú vas a comprar yo me estaba comprando la semana pasada el micrófono para que os lleguéis bien cuando hago las grabaciones y me meto y digo oye pues aquí hay un tío que dice que este producto es una mierda fuera ah pues aquí hay siete tíos que dicen que el producto es muy bueno aporta valor a medida que hay más usuarios pero ¿por qué ese efecto red no es tan potente? porque de nuevo es asintótico a ti la primera review te vale mucho la segunda mucho la tercera mucho la cuarta en la que pone cinco estrellas mucho la vigésima cuarta es que ni llegas tienen un valor mucho más residual ¿vale? aquí veis la evolución pues un lineal un eBay que es la gris un retardado open table y un asintótico que vemos que el asintótico a medida que crecen los usuarios tiene menos ese winner takes all es una ventaja competitiva pero mucho menos potente para la parte lineal para el lineal no exponencial cuando he explicado lo de que en ese exponencial el cada usuario nuevo aporta más valor que el antiguo yo creo que lo he explicado me daría un seis no me daría una nota muy alta entonces el que no lo haya entendido perfecto no es su culpa lo tiene que entender perfecto ahora en un minuto cuando vayamos a la parte de formas y va a salir una ecuación y un diagramita que luego en YouTube cuando lo suba el vídeo intentaremos animarlo para que lo veáis perfecto ¿vale? entonces ahora en un minuto hay que haberlo entendido perfecto ¿vale? que esto va a caer seguro soy yo ¿vale? decía y terminamos ya la clase segunda manera en la que podemos clasificar los efectos red no por cómo evoluciona el valor a medida que aumenta los usuarios que es los que hemos visto ya sino por la forma de esa red pero cuidado todo el mundo me mira por aquí todo el mundo por allí lo de la forma no lo decimos para que nos interese ah me interesa más una forma de margarita que una forma de tractor porque es más bonita no me la bufa la belleza lo que nos importa de la forma es cómo afecta esa forma al valor ¿vale? y nos va a dar muchos matices muy interesantes de entender la forma de la red para entender cómo evoluciona el valor a medida que aumentan los usuarios ¿vale? muy interesante me da pena un poco de pena que estáis un pelín cansados que llevamos ya un rato el que pueda que se meta un Red Bull virtual ¿vale? ¡fum! porque esto va a ser importante el día del examen entonces vamos primero va a haber cinco formas ¿vale? vamos primero al efecto red directo y aquí hay que entender muy bien lo del valor exponencial ¿a qué me refiero con efecto red directo? me refiero con un efecto red en el que el aumento del valor derivado del crecimiento en el número de usuarios afecta de manera positiva a todos los usuarios todos podemos interactuar entre todos Instagram LinkedIn la clase ¿vale? podemos interactuar todos no hay barreras ¿vale? aquí quedemos en pantalla importante para entender lo de la no linealidad veis aquí en pantalla si fuéramos tres aquí ponéis ponedle nombres en vuestra en vuestra en vuestra imaginación Juan Pepe y Luisa ¿qué puede haber? una conexión pensar en diálogos ¿vale? o pensar en en likes en Instagram o en comentarios en LinkedIn o en ligar matches en Twitter o en Twitter en la de ligar ¿cómo se llama la de ligar? en Tinder ¿vale? entonces ¿qué puede pasar aquí? que Luisa ligue con Juan una conexión que Luisa ligue con Pedro una conexión y que Pedro ligue con Juan una conexión no me pongáis caretos vamos a ser un poco abiertos coño ¿eh? siglo XXI también puede ligar Pedro y Juan ¿vale? que ha habido tres oportunidades de ligar ahora pensemos en que no es tan solo Luisa Pedro y Juan sino que metemos aquí además a a Ana recordamos antes había tres conexiones tres oportunidades de ligar tres oportunidades de hacer likes metiendo un usuario nuevo solo uno vemos como no aumenta de manera lineal no aumenta el número de conexiones una sino aumenta bastante más que vemos que además de estas tres que ya teníamos Luisa puede ligar con Ana Juan puede ligar con Ana y Pedro puede ligar con Ana borro en pantalla y veis como las flechas naranjas son nuevas paso de tres a seis es decir aumenta en tres el número de opciones con solo un aumento de usuario y si pasara de cuatro a cinco va a aumentar más y si pasara de cinco a seis va a aumentar más porque todos pueden interactuar con todos eso da pistas de que pueda ser exponencial aquí siempre tenéis la ecuación matemática por el que tenga curiosidad pero la matemática es lo menos interesante que es el número de conexiones que hay en un tipo de red en la que no hay límites para interacciones siempre va a ser n por n menos uno partido dos es decir si tengo como veis aquí si hay cuatro cuatro por tres doce partido dos seis son las conexiones o si fueran tres como veis aquí tres por dos seis partido dos tres que vais ponéis cien cien por noventa y nueve partido dos crece muchísimo por eso la no linearía derivada de la forma que recordamos la clave era que puedan interactuar todos con todos los usuarios no están discriminados en clases en rangos interesantísimo matiz y aquí termino y aquí termino la clase y seguimos el próximo día con más efecto red de efecto indirecto ahí me lucido yo con la explicación digo efecto dos veces pero bueno me vale ya también me permito no tener la relación perfecta ¿a qué me refiero aquí? con la explicación que voy a decir en texto es imposible que lo entendáis perfecto hay que oírla y luego entender bien el ejemplo después y después leyéndolo sí que hay que entenderlo bien porque esto caerá ¿vale? aquí que vemos el valor derivado del crecimiento de un número de usuarios perdón repito el valor derivado del crecimiento en el número de usuarios afecta de manera positiva a un tipo de usuarios y de manera negativa inicialmente a otro tipo de usuarios es que vamos efecto red distinto es del de antes no somos todos iguales hay dos clases de usuarios aumenta el número de usuarios y ese efecto inicial es positivo para unos y negativos para otros este segundo tipo de usuarios que tiene un efecto negativo tras el primer efecto negativo recibe un efecto positivo que normalmente supera al inicial negativo ¿y de qué es típico? clave esto cuando se cayera esto en el examen a definirlo típico en redes con usuarios de distintas categorías o estratos ejemplos una red en la que haya vendedores y compradores una red en la que haya publicistas y usuarios vale os pongo ejemplos y ahora lo vemos en detalle ejemplos en los que hay que pensar ebay es una plataforma de subasta hay los que quieren vender sus productos y hay los que quieren comprar sus productos uber conductores y riders o gente que va en el coche idealista el que quiere vender su piso y el que quiere comprar pisos sotevis vale los que quieren vender su cuadro subastado y los que quieren comprarlo tenemos dos clases de usuarios madre mía es que de verdad acabamos con algo vamos a lo grande la clase de hoy vale esto es brutal vale que nos han enseñado en economía clásica tradicional micro macro que habéis visto a tope y me voy a voy a ir contra ello curvas de oferta y demanda con gráficos y ecuaciones dependientes y tal estudiarlo para bordarlo pero no sirve que os han enseñado aquí fijaros vale aquí está la demanda y aquí está la oferta entonces llegamos a un precio de equilibrio vale y si aumenta la oferta como hay más gente ofreciendo el producto competimos más y baja el precio vale que pasa en ese tipo de gráficos que se asume la aberración económica que es el ceteris paribus all else equal aumenta la demanda la oferta y todo lo demás permanece constante en la vida nada permanece constante hay que entender como un movimiento afecta al resto de cosas hay veces como vamos a ver ahora que un aumento de oferta atrae más demanda y desafiamos esto y veremos como aumentos de oferta no bajan precios que es este tipo de defectos real entonces ¿qué veis ahí en pantalla? este es el gráfico con el que termino y seguramente empiece con el próximo día para reforzarlo vemos un ejemplo lo veis aquí en la izquierda un ejemplo de red de dos tipos comprador y vendedor empezamos con los vendedores imaginaros el que quiera un idealista o un subastas un ebay vamos a poner ese por idealista una plataforma que es la que se venden pisos la gente ofrece sus pisos y otros compran aquí están los que ofrecen pisos fijaros había tres vendiendo pisos y atraemos un usuario que era un vendedor entra un vendedor nuevo el cuarto ¿qué vemos claramente? ¿todo el mundo mira aquí? ¿eh? el hecho de que haya una persona más ofreciendo un piso tiene un efecto hiperpositivo en los compradores hostia hay más pisos hay más oferta cojonudo yo como comprador idealista estoy encantado de que aumente el número de vendedores efecto inicial que he dicho antes positivo para un lado que son los compradores recordamos lo que era menos intuitivo el efecto inicial beneficia a un lado y perjudica al otro lo vemos aquí hostia hay un efecto indirecto inicial que es coño a los que venden pisos hay otro tío más ofreciendo pisos estoy compitiendo con él como ponga un precio más atractivo o sea un piso mejor voy a perder probabilidad de vender mi piso efecto negativo inicial pero cuidado que luego hay que entender si el efecto luego hay un efecto positivo mucho más potente que es el que vemos aquí ¿cómo? ha aumentado el número de vendedores ha aumentado la oferta los compradores están contentos vale más para los compradores y atraigo más compradores más gente quiere ir a día de vista porque están los pisos ahí como hay más compradores hay más demanda y hay mucho más valor para los vendedores porque ¿dónde quieren estar los vendedores? donde están los compradores y ese efecto positivo de segunda oleada más que compensa al efecto inicial negativo coño eBay está encantado fijaros que paradoja eBay está encantado la gente que vende en eBay está encantada de que haya más gente vendiendo porque eso atrae compradores y aquí cuando os pongan este tipo de curvas de oferta y demandas simplistas tenéis que ser mucho más críticos y pensar en ejemplos reales vuestros que es yo veo una economía más tradicional y ya prometo que termino me voy menos ahí a la lista a sitios que ha habido efectos red más tradicionales menos potentes pero que los veis con vuestros ojos todos los días restaurantes o discotecas tú ves en un sitio que hay un restaurante te abren un restaurante al lado y es más oferta compito ostras espérate que como no ponga un plato bueno se va a ir al de al lado aumenta oferta efecto negativo para el de restaurante y de repente otro al lado abre y de repente otro al lado abre y de repente se empieza a correr la voz que en la calle ponzano están los mejores restaurantes de Madrid y que empieza a ir toda la gente que quiere salir a cenar y luego de marcha los viernes se va a la calle ponzano los restaurantes ese aumento de demanda hace que esté encantado de competir cuidado con esas partes simplistas de la derecha vale muy bien bajo el pistón aquí nos quedamos